Bueno Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Haciendo la foto, el video, hicieron algo especial con la copa, así que me imagino que contento ¿no? Sí, bueno buenas noches, sí, la verdad que sí, estuvo bastante bueno, rápido, así que bueno, ya preparando todo para arrancarlo. Bueno y lo único, por el momento especial que viviste, es con tu hijo ¿no? Que es la primera vez que hace la pantalla, y vinieron los dos juntos, así que me imagino lo estás disfrutando al mil por mil eso ¿no? Sí, la pasamos linda, tenemos unas lindas fotos para ya tenerlas guardadas, así que bueno, la verdad este año vamos a disfrutar las dos cosas, tanto lo nuestro como lo de él también. Bueno, ¿cuesta por ahí correr y estar pensando en el chiquitín o no? Sí, me pasó en el invierno la carrera que corrí, que me costó un poco, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y tratar de acompañarlo ¿no? No dejarlo solo, tratar de acompañarlo lo que se pueda, el verano es medio difícil, por lo nuestro, pero bueno, seguramente me lo voy a hacer un ratito para estar con él también. Bueno, qué lío que te metes ¿no? Porque tiene sangre de corredores ¿no? Papá, mamá, los dos corredores, es inevitable ¿no? Sí, yo trato de no presionar, porque gusta jugar al fútbol también, pero bueno, si le gusta esto y quiere correr obviamente va a tener el apoyo nuestro, el nivel de Jesse también y bueno, el chiquitito también, ya dice que quiere correr, que quiere un compromiso, recién tiene 3 años. Está armando un libro en la casa. Vamos a tener juntado bastante plata para dormir. Bueno Fer, ¿cómo se encara el estival? ¿cuál es la idea? Imagino que mantenerse uno que debe ser muy difícil, contame un poquito ¿qué pasa por tu cabeza no? La idea es, obviamente, tratar de volver a pelear el campeonato, creo que está todo dado para eso, Fernando está terminando el auto y bueno, tenemos buena idea de venir a probar, se prueba el viernes y después ya encargar con todo, obviamente nos estábamos armando bien, al igual que el año pasado, así que bueno, no es fácil, pero sí con un poco más relajado, ya después de haber obtenido el campeonato que tanto quería, que tanto se me venía negando, obviamente correr con la cabeza un poco más liberada y más tranquilo, creo que si no va a ser un poco más fácil. ¿Cuántos años te costó llegar al 1? Bueno, y ya llevo creo algo de 20 años corriendo, pero bueno fueron los últimos 5 o 6 años que siempre entrábamos en el playoff y por una cosa por otra no se nos daba, pero bueno, la verdad que no quería haber pasado tanto tiempo y no haber podido salir campeón y haber estado tan cerca, así que bueno, ya es algo cumplido y obviamente con las mismas ganas para ver si lo podemos intentar de vuelta. Lo que cuesta ¿no? Una categoría muy difícil. Sí, la verdad que sí, es muy difícil, le tiene que acompañar un poco la suerte también, pero bueno, no, no, una vez creo que ya que se logra, que ya me saque esa presión de encima, creo que este año me lo voy a tomar no más relajado porque obviamente quiero volver a repetir, pero sí sin tantas presiones ¿no? Bueno, ¿a quién tenés para agradecer? Valen ya arrancó con Fernando Rodríguez que le va a hacer todo lo que es fierro, todo lo que es ese doble, ya lo tiró a la cámara, así que ya está comprometido con eso Fernando, imagino que en el taller no principal. Sí, 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 obviamente, claro que si no le agradece a Fernando nadie le iba a arreglar el micro, pero no, no, la verdad que sí, a todo mi equipo, a todo el taller de Fernando Rodríguez, a Milton, a mi equipo, a Leo, a Rubén, a Santiago, mi viejo, y bueno, obviamente a la familia, a Jessy, a Martina, a Juan, a todos, la verdad que agradecerle a todos por el acompañamiento que tiene, y bueno, ya las flacas no van a tener que aguantar a la niña Valen, así que bueno, cada vez somos más. Bueno, terminamos la nota con un saludo de campeona a campeón. Viste que tiene la sonrisa grabada tiene, igual que es padre, lo mejor para ti, lo mejor para la que viene. Bueno, un saludo grande para todos y bueno, nos estamos viendo. Feliz campeonato.